Y acamparé, gozaré, mucha bendición, creo en Dios, yo creo en el amor, que aunque llora gloria en un solo corazón, va de un poe, nuestro jugador, que aunque llora gloria, siempre cumpliré, creo en Dios, creo en el amor, que aunque llora gloria en un solo corazón, va de un poe, nuestro jugador, que aunque llora gloria, nuestra inspiración, buena acción, yo siempre lo haré, yo creo en Dios, yo creo en el amor, que aunque llora gloria en un solo corazón, yo soy el caos, el caos de la hermandad, yo soy el caos, el caos del Paraguay, yo creo en Dios, yo creo en el amor, que aunque llora gloria en un solo corazón, que aunque llora gloria en un solo corazón, que aunque llora gloria en un solo corazón, yo creo en el amor, que aunque llora gloria en un solo corazón, Yo me voy a tener